Esta brecha cercana al fraccionamiento arvento en Tlajomulco se convirtió en el escenario de un crimen. Una joven de aproximadamente 20 años fue encontrada sin vida, la cual vestía pantalón de mezclilla azul, chamarra roja y tenis blancos, de pelo largo café castaño y presentaba una lesión en la cabeza. Las autoridades ya tienen acordonada la zona para el levantamiento de indicios. Bajo el protocolo de feminicidio se investiga este hallazgo. Con imágenes de Eduardo Vázquez, Paulina Limón, Azteca Noticias.